Hola, soy Luciana Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este jueves 9 de junio será el Alarmazo volumen 3. Veda, sarcoma, selva y descomunal en formato quinteto en epicentro. La fiesta de la música Cuenca, uno de los festivales gratuitos más lindos y más divertidos que tiene este país, acaba de anunciar su cartel y es un cartelazo, cartelazo, cartelazo. En la edición 2016 estarán Pastizales de Cabuya, Juanse, Bolles de Madera, Pachayacu, Ricardo Pita, Penepodium, Kina Wild, Miss Kanti, Desuelos de Mariangula, Santa Muerte, Moshi Moshi, Miss Tayo, Ángel Caído, Cabal, La Máquina Camaleón, Paola Navarrete, Los Canguiles, Mala Vibra, Niandu, André Parra, Banfanculo, Elgafla, Orphans of Swing, Eva, Jodamasa, Son de Barro, Alcaloides, Stipulación de Osos, Afrocolombian Drum, Lola Boom, Ciudad Santa, Cleanse Chats y Mateo King. Además la fiesta de la música Cuenca este año tiene fines solidarios. Si es que no viajan a Cuenca el 18 de junio para ese festivalísimo es porque son copias. El 18 de junio, pero hoy en Guayaquil, habrá un evento en Diva Nicotina que se llama No Hay Coca-Cola en el Desierto. Tocarán Juan Carlos Larrea y El Circo Invisible. La anterior semana volvió nuestra serie Radio Cocoa Presenta con la sesión en vivo de Pop Morte. El 15 de junio, Morfeo, la banda guayaquileña de los hermanos Berneus, Alberto Rizzone y Carlos Borges de Mamá Solamente lanzará el videoclip para la canción más de su nuevo disco Ra. Mientras tanto tenemos un teaser de 10 segundos. Y tenemos el segundo teaser. Es del videoclip de Techos Rotos de Sexores. Su video de despedida de la etapa Historias de Frío porque ya me gusta cada uno de los que. Y este fin de semana lo único que hay es el Carpazo. Este 11 de junio, por fin, 15 conciertos, dos carpas gigantes, dos escenarios, patio de comidas, plaza de descanso, feria de diseño, escenario lúdico para grandes chicos, rueda moscovita, todos tus panas y... Las puertas se abren a la una de la tarde, así que un duro de hoy. La próxima semana no tendremos un nuevo convencional, sino que tendremos un episodio de los 10 mejores momentos del Carpazo de 2016. Eso fue todo por esta semana. Chao. Se están poniendo a bailar. Se mueve.